Los sabores y traiciones, canta plena y dolores, el dolor de mi alma no puedo. Tengo un olor de arena al mar que me oprime el corazón, que me oprime el corazón, hace más grande mi amor. Tengo un olor de arena al mar que me oprime el corazón, que me oprime el corazón, que me oprime el corazón, que me oprime el corazón. Tengo un olor de arena al mar que me oprime el corazón, que me oprime el corazón, que me oprime el corazón. Tengo un olor de arena al mar que me oprime el corazón. Tengo un olor de arena al mar que me oprime el corazón. Tengo un olor de arena al mar que me oprime el corazón.